hola cómo están amigos saludos desde tulum estamos en vivo no está increíble estamos todo vivo felicidades a todos que sobrevivieron este año 2020 tienen todavía sus empleados su empresa sus fondos y pueden seguir con sus obras me da mucho gusto participar en este primer foro de real estate summit en tulum muchas gracias érico por la invitación yo recuerdo todavía cuando nos conocimos hace años en un summit en el toro coi en ocasiones todo coi el edificio latinoamérica más grande ya fuimos empezando más joven y con todos los grandes desarrolladores de méxico y muchos preguntaron qué es los amigos tulum y qué hacen en tulum hay hay un crecimiento allá y siempre estamos promocionando el destino recuerdo fuimos el primer estante en la exni que promovía tulum y un año años después fuimos casi todo la exni casi lleno de tulum y después fuimos cuando todos promovió en miami fuimos todavía allá en la exni promoviendo tulum hoy en el día sabemos que tulum es en méxico una de destinos con mayor crecimiento con muchísimos oportunidades hasta nuestro proyecto señor park lagunas que se ven aquí en renda todo eso terminamos apenas y todo terminamos en la pandemia más grande de la humedad a lo mejor entonces real estate es todavía después de bitcoin una de activos más importante que alguien tiene que tener y me da mucho gusto estar con ustedes en esta industria y me da mucho gusto que tenemos este summit ahorita digital en tulum tenemos muchos planos por el futuro y espero muchos otros desarrollos aplican también en la misma manera como nosotros a este destino porque nosotros aplicamos en nuestro desarrollo es muchísima tecnología que aporta aporta la sustentabilidad ahí tenemos el sistema eólica el primero en toda latina américa integrado en un desarrollo residencial tenemos las plantas solares más grandes de todo tulum de hecho producimos más energía renovable como un desarrollador que la comisión federal de la ciudad en todo el estado de quintana roo tenemos una flotilla de coches eléctricos con infraestructura de cargadores tenemos el sistema smart flower tenemos paneles solares transparentes y ahorita el año pasado nos llegó ya el primer drone 100% eléctrico y sin contaminación de un pasajero a méxico y ese es el año 2021 donde vamos a volarlo eso que ven aquí es un modelo y tenemos el original allá la empresa y han que se fue el año pasado en la bolsa de estadounidenses en este está ahorita creo los últimos dos semanas son subió más de 200 por ciento en valor en la bolsa entonces si alguien apuesta a tecnologías innovadoras que aportan la sostenibilidad eso tiene mucho futuro literalmente y también como modelo de negocio les invito todo que están haciendo desarrollos en tulum integrar esta tecnología para que este destino tiene mucho futuro porque el destino es naturaleza es pura naturaleza la gente viene por el aire por los árboles por los anotes por los parques nacionales por la playa por el mar y todo eso sólo podemos cuidar con la aplicación y nuestro desarrollo de las nuevas tecnologías tratamos de ser pionero y ejemplo para que después nadie puede decir no sabía cómo funciona y sabemos que empujamos el mercado y eso da nuestro equipo mucho felicidad porque la misión de nuestra empresa es hacer impacto positivo por méxico más sustentable gracias ericó por la invitación saludos a todos los amigos a la competencia a potenciales clientes a todo tu equipo increíble y espero nos vemos muy pronto otra vez una ex ni presencial y nos podemos dar un abrazo de verdad mientras les mando muchos saludos un gran abrazo desde tulum y mucho éxito en 2021 para todos